¡Lo logré! ¡Ahora tengo una casa! Fue difícil, costó trabajo, pero al final valió la pena. No me quedaré sin hogar. ¿Quién está ahí? ¡Jal de nuestro vecindario! ¿Qué es lo que quieren decir? ¡Esta es mi casa! No, no lo es. Sí lo es. La construí para mí. Este es un barrio rico. Y aquí no se permiten casas pobres. No queremos casas de pobretones como tú. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la excavadora ataca de nuevo! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡No pueden hacer esto! ¡Deténganse! Somos extremadamente ricos. Podemos hacer lo que queramos. Así, el dinero no lo es todo. Y si creen que es así, están equivocados. Ya lo verán. ¡Todos lo verán! Haré que se coman sus palabras. ¿Por qué la gente piensa que puede tratar mal a quien sea? Ahora tengo poco dinero y no tengo casa. Encontraré una forma de salir de esto. ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Así como lo escuchan, toda la gente pobre de este pueblo debe irse de manera inmediata. ¿Qué creen que están haciendo? Oye, ¿qué significa todo esto? Eres el tipo que destruyó mi casa. Y tú la razón por la que empezó todo esto. Esta es ahora una ciudad para gente rica. Haz tus maletas y vete de aquí. Porque en unos días todo esto habrá desaparecido. Esperen, mi mejor amigo, Jesse. Vive en el barrio más pobre de la ciudad. Tengo que sacarlo de ahí. ¡Jesse! Ahí estás. Oye, ¿estás bien? No, no estoy bien. Echaron a todas las personas de sus casas. Sí, eso lo sé. No puedo creer que esté pasando esto. Es una situación terrible. ¿Cómo pueden hacernos esto? He vivido aquí durante muchos años. ¿Todo esto solo porque algunas personas ricas lo quieren todo para ellos? No te preocupes. Encontraremos cómo evitarlo. Solo no hay que perder el ánimo. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Rijo, esta casa era lo último que tenía como recuerdo de mis padres. Y ahora voy a perderla también. No voy a dejar que eso suceda, ¿de acuerdo? Lo vamos a solucionar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Todo parece muy complicado. Me voy a hacer rico. ¿Te vas a hacer rico? ¿Pero cómo? ¡Oh, genial! Parece que tenemos más casas pobres para destruir. ¡No vas a destruir nada! ¿Qué? Eres un idiota si crees que voy a hacer lo que dices. Estas casas tienen dueño. No me importa cuánto dinero tengas. Lo que haces no es correcto. ¡No llegas demasiado tarde! ¡Destruiré estas casas! Aunque mi casa fue destruida, al menos todavía soy dueño de esta tierra. Tal vez pueda ponerla en venta. Y luego haré algo con eso. Este lugar es extraordinario. Lo quiero comprar. ¿Tú sabes quién es el dueño de esta tierra? Ah, sí, soy yo. ¿Eres dueño de esta tierra? Eso es una gran broma. ¿Por qué se ríe? ¿Qué tiene de gracioso? Una persona pobre que posee un terreno en un barrio rico no tiene ningún sentido. Bueno, lamento decírtelo, pero es verdad. Y si no te gusta, puedes irte. No, 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 no. Tranquilo, espera. No dije que no me gustara. En realidad, creo que este sería un buen lugar para un clóset. ¿Un clóset? Aquí cabe algo más que eso, ¿no crees? Mira toda esta tierra. Tal vez este podría ser un buen lugar para una mansión. Bueno, me vendría bien una tercera casa de vacaciones para alejarme de mis otras casas de vacaciones. Lo estás pensando demasiado. Tengo otras 10 personas que quieren comprarlo, así que iré a... No, espera. Sí lo quiero. Y lo quiero ahora. Toma algo de dinero. Muchas gracias. ¿Sabes? Eres bastante bueno vendiendo. Tal vez si no fueras pobre, podrías trabajar en bienes raíces. ¿Sabes qué? Lo haré. Oh, no. ¿Está pasando algo más? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Muy bien. Aquí tienes. Un boleto de tren pagado. Y ahora vete. Adiós. Oye, disculpa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos están formados? Aquí es donde van todos los que están siendo expulsados de la ciudad. Nos dan boletos de tren y nos echan. ¿Y simplemente están permitiendo que esto suceda? ¡La ciudad es su hogar! Sí, pero sin dinero no hay nada que podamos hacer. Mira a esa gente. En esta ciudad son pocos los ricos. Pero al tener todo el dinero, también tienen todo el poder. Sí, está mal. Bueno, no te preocupes, ¿ok? Resiste un poco más. No te vayas todavía. Te prometo que arreglaré esto. ¿Que no me vaya? ¿Qué se supone que haremos? No nos queda nada. Bueno, eso va a cambiar pronto. Me aseguraré de eso. ¡Wow! Estoy ganando mucho dinero desde que trabajo en Bienes Raíces. Oye, ¿entonces puedo quedarme con la casa o no? Sí, claro. Solo falta que firmes los papeles. Sí, lo haré. Quiero construir muchas piscinas. ¡Me encanta nadar! Aquí tienes parte del dinero. Impresionante. Gracias. De nada. ¡Empieza a construir las piscinas! Oh, Greg, ya llegaste. Gracias por venir. No hay problema, Spencer. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Recuerdas el otro día cuando dije que iba a arreglar todo? Bueno, ya lo hice. He estado trabajando en Bienes Raíces y estas casas están disponibles. Y te daré esta, para ti y tu familia. ¿Qué quieres decir? ¿Nos estás dando esta casa? Sí, así es. Solo quiero ayudar. Yo también crecí en esta ciudad y nadie debería ser expulsado de ella. ¡Miren quiénes están aquí! ¿Qué hacen, pobretones? Ustedes no pertenecen aquí. En realidad, sí pertenecemos. Compré esta mansión y ahora este hombre es dueño de este hogar. Así que este es tu gran plan, ¿eh? ¿Comprar todas las mansiones y dárselas a los pobres? Y no me detendré. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Ahora esta ciudad es solo para gente rica. ¡Y toda esta gente pobre será expulsada de una forma u otra! Spencer, estás haciendo algo increíble al conseguirnos casas nuevas. ¡Estás cambiando vidas! De eso se trata todo esto. Me alegra de poder marcar la diferencia. Ciertamente hiciste una diferencia para mí y mi familia. Gracias. Muchas gracias. Por supuesto. Solo disfruta. Oye, Spencer, ¿viste otra casa? Sí, acabo de entregar una más. Otra familia segura. ¿Sabes? Estoy tan orgulloso de ti. Si tan solo tuviera alguien como tú para salvar mi hogar. Tengo buenas noticias. Gracias a la cantidad de casas que he vendido, creo que tengo suficiente para volver a comprar tu casa. Espera, ¿qué dices? Esto no es una broma, ¿verdad? No, y además podemos incluso renovarla. Va a ser fabuloso. Oh, no puedo creerlo. Sería genial. Mis padres estarían súper felices de verlo. Eres uno de mis mejores amigos y haré cualquier cosa para arreglar esto. Conozco al que vende esta propiedad. Me pondré en contacto con él y te llamaré cuando tenga una respuesta. Como puedes ver, se están construyendo nuevos apartamentos de lujo y este es solo el primer bloque. Sí, es genial, pero ¿dónde están las otras casas? ¿Otras casas? ¿Por qué mirar otras casas cuando podrías vivir en esta? Pues mi mejor amigo vivía en una de las casas de este barrio y la estoy buscando. ¿Usted sabe dónde está? No tengo idea de lo que estás hablando. Estas son todas las casas en este vecindario. ¿Qué? No, había un edificio justo aquí y... Ah, ese edificio. Oh, sí, sí. Fue derribado hace un par de días. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Porque la excavadora llegó a la ciudad y lo derribó. ¿Tú? No tenías derecho a destruir esa casa. El edificio se estaba cayendo a pedazos. Era una monstruosidad. No, solo... Esto no puede estar pasando. Conozco a Jesse desde que era un niño y ahora su casa ya no está. Ay, no, lo sabía. Ahí está. Mamá, papá, lamento mucho haberlos defraudado. Hola, Jesse. Parece que lo sabes, ¿eh? Pasé antes, solo para verlo una vez más, pero ya derribaron la casa. Oye, escucha, lo siento mucho, pero no deberías culparte por esto. No es tu culpa. ¿Cómo que no es mi culpa? Mis padres me dejaron esa casa. La vida pasa, ¿sí? Las cosas no salen según lo planeado. Podemos arreglar esto, ¿de acuerdo? Lo prometo. Bueno, no soy el único que está luchando, sino todos los pobres de esta ciudad. Este es un problema grande. Necesitamos ayuda. Tal vez podríamos ir a mi apartamento y tratar de buscar una solución, ¿de acuerdo? Hola, Ben. Hay algo que quiero que veas en la televisión. Les habla el alcalde. Tengo un anuncio especial. Vamos a vender toda la ciudad. ¿Qué? Escucharon bien. De hecho, me voy a jubilar y me mudaré a Ohio. Fue divertido ser su alcalde mientras duró. Haremos una subasta para que alguien pueda comprar la ciudad en mi lugar. Así es como voy a salvar a todo el pueblo. He estado ganando mucho dinero y puedo comprar la ciudad. Y entonces podré resolver todos nuestros problemas. He logrado vender casas en muchos lugares. Necesito más dinero para lograr mi objetivo. De lo contrario, todos estaremos perdidos. Y aún no tengo lo suficiente. Esta mansión es la venta final del día. Espero que logre venderla. Ok, excavadora. ¡A trabajar! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Esto no es de tu propiedad! ¡No puedes simplemente destruir cualquier edificio que quieras! Los ricos gobiernan esta ciudad ahora. ¡Y no hay alcalde! ¡No hay nada que puedas hacer para detenerme! Bueno, voy a comprar esta ciudad y me aseguraré de que gente como tú no pueda tener ningún control sobre ella. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Comprar la ciudad? ¡No me hagas reír! ¡Acabo de almorzar un sándwich! ¡Estoy hablando en serio! Es imposible que tengas suficiente dinero para comprar esta ciudad. Son millones de dólares. Ahora sí me disculpas. Tengo que ir a decirle a mis amigos ricos lo bromista que eres. Este tipo es el idiota más grande del siglo. No dejaré que eso me detenga. Espero tener suficiente dinero para esta subasta porque muchas vidas cuentan con ello. ¡Gracias por venir! ¡Silencio, por favor! ¡Es hora de la subasta! Ahora pueden ofertar para ver quién comprará la ciudad. Comenzaremos la oferta en un millón de Robux. ¡Sí, yo oferto un millón! ¡Muy bien, tenemos un millón! ¡Yo doy dos millones! ¡Oh, guau! ¡Dos millones del caballero que grita en la esquina! ¡Yo tres! ¡Fabuloso! ¡Ahora tenemos tres! ¡Yo ofrezco cien millones de Robux! ¡No lo puedo creer! ¡Fue un gran salto! ¡Cien millones de Robux! ¿Alguien tiene otra oferta? ¡No, no tengo tanto dinero! ¡No, demasiado! ¡Parece que no hay competencia! ¡Vendido la una! ¡A las dos! ¡Un momento, espere! ¡Ah, Billy! ¡Hola, viejo amigo! ¡Tengo una oferta! ¡Un billón de Robux! ¡Wow! ¡Eso es una gran bicho! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo decir que no a un billón de Robux! ¡A menos que puedas contraofertar! ¡Yo no puedo! ¡Entonces parece que la ciudad se va con Billy! ¡Felicidades! ¡La ciudad es tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Aquítate de mi camino y nota! ¡Ahora este pueblo me pertenecerá! ¡Billy el Bulldozer! ¡Te daremos las llaves en un par de días y luego la ciudad será tuya! ¡No puedo creer que realmente haya hecho eso! ¡Un billón! ¡He decepcionado a todos! ¿Entonces qué pasó en la televisión? ¡No sé cómo pasó eso! ¡¿Cómo es que ese tipo es multimillonario?! ¡No sé! ¡No tiene mucho sentido para mí! ¿Simplemente sale con un billón de Roblox en medio de la nada? ¡No hay nada que podamos hacer ahora! ¡Hemos vivido toda nuestra vida aquí! ¡Y supongo que es hora de decir adiós! ¡Oye, antes de irnos! ¡Vamos a dar un último paseo más por el vecindario, eh! ¡Sí, está bien! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Oye, ¿recuerdas cuando jugábamos ahí? ¡Tú y yo solíamos rogar a mis padres que nos trajeran aquí! Y a veces lo hacían, aunque en ocasiones nos la vivíamos aquí Es por eso que esto apesta No son solo los hogares o las casas que estamos dejando atrás Sino todos los recuerdos que hemos hecho aquí Este lugar es nuestra vida Pero tenemos que despedirnos antes de que nos echen ¡Spencer! ¡Spencer! ¡Oh, amigo! ¡No vas a creer esto! Greg, ¿qué pasa? ¡Mira todo este dinero! ¡Es lo que Billy usó para comprar el pueblo! ¡Espera, ¿qué? ¿Cómo conseguiste esto? ¡Eso no importa! ¡Míralo! ¡Espera un segundo! ¡Esto es falso! ¿Rublox falso? Así es como pudo obtener todo ese dinero tan rápido ¡Wow! ¡Todo esto tiene sentido ahora! Tenemos que ir a detenerlo porque tan pronto consiga la llave de la ciudad No habrá vuelta atrás ¡Hoy es el gran día! ¡Billy recibirá la llave de la ciudad! ¡Y le pertenecerá! ¡Voy a hacer grandes cambios en esta ciudad! ¡Para mejor y para los ricos! ¡Bien, Billy! Ahora, ¿dónde está esa llave? ¡Detén la ceremonia! ¡Eres un fraude! ¡Un fraude! Señor alcalde, no escuches de loco ¡El dinero que usaste es falso! ¡Espera, ¿qué? ¿Robux falso? ¡No es cierto! ¡Ya vete de aquí! ¡Sí, este tipo está loco! ¡Es verdad! ¡Tiene razón! ¡Es como un pañuelo desechable con tinta! ¡Billy! Tu oferta por la ciudad ha sido denegada Y además irás a la cárcel ¿Qué? ¡No pueden hacerme esto! ¡Ah, genial! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Alguien tiene que comprar la ciudad! Fui el segundo mejor postor Y voy a tratar esta ciudad con el respeto que se merece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!